Un auto de la reconocida marca de Elon Musk, Tesla, volvió a poner en duda la fiabilidad de los sistemas de piloto automático cuando, en lugar de estacionar, aceleró a fondo y provocó la muerte de dos personas e hirió de gravedad a otras tres. Este hecho ocurrió en China y la empresa dijo que puso todo a disposición para trabajar con las autoridades en el caso. Un tribunal de Irán dictó la primera sentencia de muerte contra una persona detenida por participar en las protestas que han envuelto al país en los últimos dos meses. Protestas que estallaron luego de que se conociera la noticia de la muerte de una joven que había sido detenida por la policía de la moral. Al menos otras 20 personas que han acudido a las protestas se encuentran actualmente a posibles cargos que les podrían acarrear la muerte. Grupos de derechos humanos han advertido que las autoridades podrían estar planeando ejecuciones precipitadas. El presidente de México volvió a descalificar a los miles de ciudadanos que se manifestaron en el paseo de la reforma y afirmó que participaron cerca de 60.000 personas en la marcha en defensa del INE, considerando que si la marcha hubiera llegado a la plaza de la Constitución no hubieran llenado ni la mitad. El presidente resaltó que esto era un pretexto que privilegia al conservadurismo. Los padres de Devany Escobar aseguraron que procederán legalmente en contra del comediante Sergio Verdusco, conocido como El Platanito, luego de que se diera a conocer un video en el que hizo un chiste sobre la muerte de su hija Devany. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres exigió una disculpa al comediante. Los padres recordaron que en 2012 el comediante fue duramente criticado por hacer un chiste sobre la muerte de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se ubicó por segunda ocasión consecutiva en el tercer lugar de los presidentes municipales de Capitales Mejor Evaluados, con 62.5% de aprobación, de acuerdo al último reporte de la casa encuestadora México Elige. El fin de semana se celebró el enlace matrimonial entre Taylor Lautner y su novia, Taylor Dom. La pareja contrajo matrimonio tras tres años de relación. La boda consistió en una ceremonia muy íntima celebrada en una finca bodeguera en una ciudad situada en California y entre los principales invitados no se vio a ninguno de los actores compañeros de Lautner en la saga Crepúsculo. Otro pequeño y cómico detalle es que Taylor Dom, al adoptar el apellido de su marido, se convertirá también en Taylor Lautner. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí. Historias que saben y saben a noticia.